Por vía materna son nietos de los reyes eméritos de España y sobrinos de los reyes actuales, don Felipe y doña Leticia. Por vía paterna son nietos de Amalio de Marichalar y Brujera, ocho conde de Ripalda y Concepción Saenz de Tejada, dama Divisera y Jadalgo del Ilustre Solar de Tejada. Con esta ristra de títulos bastaría para que ambos fueran foco de todo tipo de medios, pero a ello se añade que fueron los primeros nietos de don Juan Carlos y doña Sofía, fruto del matrimonio entre Elena de Borbón y Jaime de Marichalar. De esta manera, estos hermanísimos han logrado estar en mente de todo el mundo, y no es para menos, ya que además de todo lo referido a la nobleza ambos han realizado méritos propios para darse a conocer. Así son y así se llevan los hermanos de Marichalar de Borbón. Froilán Froilán es quizá uno de los miembros más populares de la Casa Real, ya que a su corta edad ha protagonizado varios momentos destacados, granjeándose una fama muy especial para con los medios de comunicación, debida en parte a las travesuras que ha desempeñado. El primer nieto de los Reyes Eméritos ocupa el cuarto puesto a la sucesión al trono, situado después de sus primas, Leonor y Sofía, y de su madre Elena. Fue bautizado bajo el nombre de Felipe Juan Froilán de todos los santos de Marichalar y Borbón, y a pesar de que su familia y amigos le llaman Felipe o Pipe, popularmente se le conoce como Froilán. Como adelantábamos, el sobrino del rey Felipe VI ha protagonizado varios momentos destacados para los medios. El primero de ellos llegó con la boda de los por aquel entonces príncipes de Asturias Felipe y Leticia, cuando en un acto de travesura propinó una patada a una de sus primas. Este hecho le causó la fama de Gamberro, que a pesar de sus esfuerzos por eliminar, ha venido ratificada por otras travesuras. Una de las más populares, aunque más que travesura fue una imprudencia, sucedió durante su estancia en una finca paterna en la localidad soriana de Garray. El joven se encontraba practicando tiro con su padre cuando accidentalmente se disparó en el pie izquierdo. El suceso quedó en un susto, pero el incidente trajo consecuencias para su padre, que tuvo que declarar ante la Guardia Civil por permitir que un menor de 14 años utilizase un arma de fuego. Otros momento conocido de Froilán fue la colleja que le atizó su madre cuando espetó a unos fotógrafos, ¿cuántas fotos lleváis ya? Doña Elena no toleró ese comportamiento tan descortés y tan impropio de su familia y le recriminó su actitud. Otro anécdota fuera de tono fue la bronca que mantuvo con su primo Pablo, hijo de la infanta Cristina. Aunque ambos siempre han mantenido una buena relación, durante una pelea Froilán propinó un cabezazo a su primo y le amenazó, supuestamente, con clavarle un pincho moruno. Con un carácter más que extrovertido, el nieto de don Juan Carlos también se hizo relaciones de una famosa discoteca like madrileña. De esta experiencia Froilán salió escaldado, ya que se filtraron varias grabaciones suyas donde demostraba conductas un tanto violentas con otros jóvenes, a los que se enfrentaba clamando, «Tú no sabes quién soy yo». Estos percances han traído todo un quebradero de cabeza a sus padres, que han intentado corregir tales comportamientos de su hijo. Para ello, el hijo de la infanta Elena fue internado en un sobrio colegio inglés, aunque el remedio no surtió mucho efecto. Lo que sí funcionó fue su estancia en una academia militar estadounidense, país donde ha logrado graduarse con buenos resultados. Lo ha hecho en el internado Blue Ridge, en St. George, Virginia, Estados Unidos, donde ha finalizado sus estudios con una media de seis. Ahora, el mayor de los hijos de doña Elena planea estudiar Business, ADE, en el madrileño CIS, de College for International Studies. Victoria Federica. La hermana pequeña de Froilán es conocida por ser la niña bonita de la casa real. De pequeña conquistó a los medios con sus poses espontáneas y graciosas, cualidad que compartía con su hermano. No obstante, con el paso de los años, la hija menor de Elena ha adquirido una actitud más sobria y retraída que Froilán. Tal vez por esto, la pequeña es el ojito derecho de la reina Sofía, ya que ambas comparten los valores de la serenidad, la introversión y la educación combinados con un toque de ternura. Asimismo, también ha demostrado gozar de un cariño especial con la reina Leticia, con quien conectó a la perfección desde un primer momento. Desde su infancia nos acostumbró a verla con un calcetín entre las manos, ya que era su amuleto de la suerte. Esta manía le duró varios años, incluso pudimos verla en la boda de los reyes de España con uno rojo, el cual contrastaba sobremanera con el dorado y blanco que eligieron sus majestades para la ropa de los pajes. Desde pequeña ha sido educada con sobriedad y rectitud por su madre y por su abuela, desarrollando gustos por los hobbies de ambas, la música en el caso de la reina emérita y el deporte en el caso de la infanta. La joven practica una gran infinidad de deportes, donde destaca la hípica, el esquí, el voleibol, la danza clásica y la vela. Además, se comenta que es una gran pianista, aunque por el momento tan solo comparte su música con familiares y amigos en privado. Al igual que su hermano, Victoria también ha disfrutado de una educación en el extranjero, ya que asistió durante dos años al Mayfield ST. Leonard's College, un internado femenino inglés situado en Enmayfield, un pueblo situado a 64 kilómetros de Londres. En dicha institución ha tenido la oportunidad de aprender varios idiomas y la férrea educación inglesa, teniendo la obligación de tomar el té y jugar al críquet. En la actualidad, estudia en el St. George de la Moraleja, que al igual que el centro anterior imparte el sistema educativo británico. La relación entre ellos Ambos hermanos mantienen una buena relación. Siempre han estado unidos en los malos momentos, como el divorcio de sus padres, la muerte de su abuela paterna o el incidente del disparo de Froiland, durante el que Victoria se mantuvo al lado de su hermano en todo momento, ayudándole y divirtiéndole para sobrellevar el trance. Además, a pesar de ser polos opuestos, comparten hobbies y aficiones. Así pudimos verlo durante las vacaciones en Palma de Mallorca, donde ambos hermanos fueron fotografiados aprendiendo vela juntos, demostrando que también les gusta compartir ratos juntos fuera de la vida familiar, o más recientemente disfrutando del concierto de taburete. Si bien, como es normal, cada uno suele hacer su vida por separado junto a sus amigos, aunque saben que siempre pueden contar el uno con el otro. Unos fotógrafos, ¿cuántas fotos lleváis ya? Doña Elena no toleró ese comportamiento tan descortés y tan impropio de su familia y le recriminó su actitud. Otro anécdota fuera de tono fue la bronca que mantuvo con su primo Pablo, hijo de la infanta Cristina. Aunque ambos siempre han mantenido una buena relación, durante una pelea Froilán propinó un cabezazo a su primo y le amenazó, supuestamente, con clavarle un pincho moruno. Con un carácter más que extrovertido, el nieto de don Juan Carlos también se hizo relaciones de una famosa discoteca like madrileña. De esta experiencia Froilán salió escaldado, ya que se filtraron varias grabaciones suyas donde demostraba conductas un tanto violentas con otros jóvenes, a los que se enfrentaba clamando, tú no sabes quién soy yo. Estos percances han traído todo un quebradero de cabeza a sus padres, que han intentado corregir tales comportamientos de su hijo. Para ello, el hijo de la infanta Elena fue internado en un sobrio colegio inglés, aunque el remedio no surtió mucho efecto. Lo que sí funcionó fue su estancia en una academia militar estadounidense, país donde ha logrado graduarse con buenos resultados. Por vía materna son nietos de los reyes eméritos de España y sobrinos de los reyes actuales, don Felipe y doña Leticia. Por vía paterna son nietos de Amalio de Marichalar y Brujera, ocho conde de Ripalda y Concepción Saenz de Tejada, dama divisera y jadalgo del ilustre solar de Tejada. Con esta ristra de títulos bastaría para que ambos fueran foco de todo tipo de medios, pero a ello se añade que fueron los primeros nietos de don Juan Carlos y doña Sofía, fruto del matrimonio entre Elena de Borbón y Jaime de Marichalar. De esta manera, estos hermanísimos han logrado estar en mente de todo el mundo, y no es para menos, ya que además de todo lo referido a la nobleza ambos han realizado méritos propios para darse a conocer. Así son y así se llevan los hermanos de Marichalar de Borbón. Froilán Froilán es quizá uno de los miembros más populares de la Casa Real, ya que a su corta edad ha protagonizado varios momentos destacados, granjeándose una fama muy especial para con los medios de comunicación, debida en parte a las travesuras que ha desempeñado. El primer nieto de los Reyes Eméritos ocupa el cuarto puesto a la sucesión al trono, situado después de sus primas, Leonoris, lo ha hecho en el internado Blue Ridge, en St. George, Virginia, Estados Unidos, donde ha finalizado sus estudios con una media de seis. Ahora, el mayor de los hijos de Doña Elena planea estudiar Business, ADE, en el madrileño CIS, de Colleje for International Studies. Victoria Federica La hermana pequeña de Froilán es conocida por ser la niña bonita de la Casa Real. De pequeña conquistó a los medios con sus poses espontáneas y graciosas, cualidad que compartía con su hermano. No obstante, con el paso de los años, la hija menor de Elena ha adquirido una actitud más sobria y retraída que Froilán. Tal vez por esto, la pequeña es el ojito derecho de la reina Sofía, ya que ambas comparten los valores de la serenidad, la introversión y la educación combinados con un toque de ternura. Asimismo, también ha demostrado gozar de un cariño especial con la reina Leticia, con quien conectó a la perfección desde un primer momento. Desde su infancia nos acostumbró a verla con un calcetín entre las manos, ya que era su amuleto de la suerte. Esta manía le duró varios años, incluso pudimos Sofía, y de su madre Elena. Fue bautizado bajo el nombre de Felipe Juan Froilán de todos los santos de Marichalar y Borbón, y a pesar de que su familia y amigos le llaman Felipe o Pipe, popularmente se le conoce como Froilán. Como adelantábamos, el sobrino del rey Felipe VI ha protagonizado varios momentos destacados para los medios. El primero de ellos llegó con la boda de los por aquel entonces príncipes de Asturias Felipe y Leticia, cuando en un acto de travesura propinó una patada a una de sus primas. Este hecho le causó la fama de Gamberro, que a pesar de sus esfuerzos por eliminar, ha venido ratificada por otras travesuras. Una de las más populares, aunque más que travesura fue una imprudencia, sucedió durante su estancia en una finca paterna en la localidad soriana de Garray. El joven se encontraba practicando tiro con su padre cuando accidentalmente se disparó en el pie izquierdo. El suceso quedó en un susto, pero el incidente trajo consecuencias para su padre, que tuvo que declarar ante la Guardia Civil por permitir que un menor de 14 años utilizase un arma de fuego. Otros momento conocido de Froilán fue la colleja que le atizó su madre cuando espetó a Osberla en la boda de los reyes de España con uno rojo, el cual contrastaba sobremanera con el dorado y blanco que eligieron sus majestades para la ropa de los pages. Desde pequeña ha sido educada con sobriedad y rectitud por su madre y por su abuela, desarrollando gustos por los hobbies de ambas, la música en el caso de la reina emérita y el deporte en el caso de la infanta. La joven practica una gran infinidad de deportes, donde destaca la hípica, el esquí, el voleibol, la danza clásica y la vela. Además, se comenta que es una gran pianista, aunque por el momento tan solo comparte su música con familiares y amigos en privado. Al igual que su hermano, Victoria también ha disfrutado de una educación en el extranjero, ya que asistió durante dos años al Mayfield St. Leonard's College, un internado femenino inglés situado en Mayfield, un pueblo situado a 64 kilómetros de Londres. En dicha institución ha tenido la oportunidad de aprender varios idiomas y la férrea educación inglesa, teniendo la obligación de tomar el té y jugar al críquet. En la actualidad, estudia en el St. George de la Moraleja, que al igual que el centro anterior,